Como descendientes del pueblo manteño, estábamos justamente rindiéndole homenaje a esos grandes indígenas que estuvimos acá nosotros, como el cacique Parrales Igual, el señor de Salán Gómez, y otros más que estuvieron aquí en este territorio y que hoy día nos han dejado esta herencia para nosotros seguir conservando. Desarrollar el Festival de la Balsa Manteña y tener autoridades representativas de la provincia como el señor prefecto, para la comunidad de Agua Blanca fueron dos grandes objetivos. Por primera vez en la historia de estos 27 años, tener a un prefecto de la provincia para nosotros los aguablanquenses es muy importante. En segundo lugar, hacer un recorrido para ver necesidades básicas que tenemos nosotros, la comunidad, en lo que tiene que ver al espacio vial, al espacio de microempresa y al espacio también de encauzamiento del río. El río Buenavista es un río muy importante en este sector que en el invierno es bastante caudaloso y nos está causando mucha molestia hacia la población con el deslizamiento del suelo. Entonces, llevar al prefecto a estos lugares es justamente con el señor alcalde y los miembros de las juntas parroquiales, los cuaseales que nos acompañaron, es con el único fin de buscar espacios alternativos para que se puedan suplir estas necesidades a beneficio del pueblo de Agua Blanca. Ya lo hice, el reconocimiento personalmente al señor alcalde, aprovecho la oportunidad para hacerlo públicamente, decirle que en los 25 años que tiene el Cantón Puerto López, la primera vez en la que nosotros hemos presentado un proyecto y que ha sido apoyado por el municipio de Puerto López y este aliciente económico es importante para el desarrollo de este evento cultural que al pesar de las dificultades que vive el país, tuvimos la oportunidad de tener varios grupos de afuera que dieron mucho realce a este evento cultural acá en Agua Blanca. Agua Blanca está con los brazos abiertos para recibirlo, pues no a todos los manavistas, a los ecuatorianos, a la gente de otros países. Agua Blanca es un sitio donde puede recrearse con la naturaleza, la cultura y netamente puede apoyar al desarrollo del turismo comunitario que viene desarrollando Agua Blanca en los últimos 33 años. Puerto López comienza a vivir.